Yo, original retumba ritmo, this is Moises Farai, alright Ya comenzó, la noche ya cayó, la party ya salió Y ese armo el denso, lo original dembow Que se sienta hoy, desde México, retumba en mi cantoño Ya comenzó, la noche ya cayó, la party ya salió Ya te traigo denso, lo original dembow Que se sienta hoy, desde México, retumba en mi cantoño Todos preparándose, para la party, mucho perfume, entaura el party Pasamos al cajero, por el dinero, zas, ya, vámonos pa'l centro Llegamos a Salón, y topo el show, niñas bonitas bailando densas Baja la tensión, sube el calor, wow, es lo que quería yo Bla, 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 bla Toda la gente comienza a murmurar Bla, 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 bla Que este estilo se parece a este guatal Bla, 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 bla Yo te lo digo original, Moises Farai Bla, 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 bla Hoy te lo vengo a comunicar Trabajo con madera, que fuerte persevera No compares ni mi estilo, ni mi letra Por unos cuantos bredas, por unos cuantos compas Que hacen llamar a esto de otra manera De forma sincera, toma la cosa seria No me explique, te explico otra vez A lo que estas escuchando se llama del sol A lo que estas escuchando se llama del sol Ya comenzó, la noche ya cayó La party ya salió, ya se armó el denso Lo original dembow Que se sienta hoy, desde México Retumba en mi cantoño Ya comenzó, la noche ya cayó La party ya salió, ya te traigo denso Lo original dembow Que se sienta hoy, desde México Retumba en mi cantoño Dos celebridades, amigos, compadres Cantantes, amantes, patanes Rufianes, solteras y guapas Gorditas o flacas Morenas o güeras Retumba, el pasa pasa Con whisky, tequila, cerveza, mezcal Toda la people bailando Esta, este ritmo Mira original Danza al style Bla, 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 bla Toda la gente comienza a murmurar Bla, 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 bla Que este estilo se parece a este guatal Bla, 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 bla Yo te lo digo original, muy interesante Bla, 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 bla Hoy te lo vengo a comunicar Ya comenzó, la noche ya cayó La party ya salió, ya se armó el denso Lo original dembow Que se sienta hoy, desde México Retumba en mi cantoño Ya comenzó, la noche ya cayó La party ya salió Ya te traigo denso Lo original dembow Que se sienta hoy, desde México Retumba en mi cantoño Original, Moises Farai Siempre rima Intencional para pensar, para bailar El género empieza a aumentar Mis T-T-Records No pa' one Ya sí, sí, let's go Lootay Retumba, ridi Retumba, ridi Retumba, mar Retumba, kia Ah, ah, ah Wah Wah Increíble Ah, ah Ah, ah Ah, ah Gracias.